Recetas saludables en un minuto. Hoy preparamos estas espectaculares French Toast. Dos huevos, que empiecen por la numeración cero. Leche vegetal, sin azúcares añadidos. Gotitas de aroma de vainilla. Un scoop de proteína. Proteína de alto valor biológico de H.S.N. Store. Un toque de canela. Medio plátano. Pillamos la batidora y le damos caña a tope. Lo echamos en un bol. Cogemos pan integral sin azúcares añadidos. Lo remojamos en nuestra supermezcla. Nos ayudamos de una cazuela pequeña. Añadimos las fresas. Incorporamos un poquito de miel. Fijaos qué pinta tiene esto. Un meneíto a las fresas. Un chorrito de aceite. Añadimos la tostada. Le damos vuelta y vuelta. Yogur griego sin azúcares añadidos. Incorporamos las fresas. Y a disfrutar. Dame un buen me gusta, manita arriba. Y suscríbete a mi canal para no perder ninguna de mis próximas recetas. Dadle caña entrenando y disfrutad comiendo en Fit Cook. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!